Nos trasladamos a la provincia de Manaví para ver a la pericia de los pilotos en la tercera válida del Costa 4x4 Santa Ana. El escenario y los obstáculos fueron parte de la competencia. Veamos. El escenario para la tercera válida Costa 4x4 regional fue acondicionado de tal manera que la pista de Santa Ana en Manaví tuviera el terreno y los obstáculos propicios para una buena competencia. Allí llegaron los vehículos y sus conductores, quienes junto al gran público le dieron el realce esperado. 27 autos de los ríos, Santo Domingo de los Sáchilas, Esmeraldas y Manaví corrieron las tres mangas de los 1.850 metros con 10 pozos de promedio. Unos tuvieron inconvenientes, pero otros salieron más afectados como los participantes del Jeep 321, quienes junto a los espectadores hicieron lo posible por continuar. Tras varias vueltas de la prueba y ya sin reconocer los colores y numeraciones, los automotores totalmente englodados, al igual que sus participantes, completaron el recorrido donde salió triunfador Luis Carranza del Carmen Manaví. Bueno, una pista muy complicada donde vieron muchos obstáculos, muchos volques, varias aberraciones con algunos vehículos. El mío también tuvo por ahí supercance, pero gracias a Dios pudimos cumplir con el objetivo que fue llegar en primer lugar. Después de él, arribaron a la meta Miguel Mera y Fabián Castro, que subieron al podio para recibir sus trofeos y premios económicos. Gran trabajo cumplió el equipo de pilotos de Vuelta Larga de Santa Ana. ¿Qué le dice a toda esa afición de este deporte? Que no desmayen, que sigamos incansables en la lucha y mejorando día a día. La organización de la prueba estuvo impecable, al igual que la respuesta de todos. Muy satisfecho por la organización, los vehículos que han estado presentes, han dado un buen desempeño y también contento con el grupo de amigos. Esto se demuestra que también, aparte del 4x4, también es la amistad el compartir con los compañeros. Espectaculares maniobras, temple y nervios de acero fueron los ingredientes del Costa 4x4 regional, tercera válida Santa Ana. José Vicente Ponce, Fuerza Deportiva Extreme.